Una camioneta que circulaba en el sentido norte a sur de la camioneta que circulaba en el sentido norte a sur de la camioneta a un costado de la carretera. Los hechos ocurrieron este viernes 6 de enero, cerca de las 11 de la mañana, cuando el conductor de la unidad de carga de la marca Nissan, que no traía placas de circulación, perdió el control de la unidad al evadir un camión que invadió el carril donde él circulaba. Al esquivar la pesada unidad, el conductor de la camioneta no tuvo más opción que salir del camino, terminando estrellado de frente contra una finca abandonada ubicada justo a un costado de la carretera. Por fortuna, el conductor de la camioneta terminó ileso y todo se redujo a los daños materiales que sufrió la camioneta. Del otro conductor ni siquiera se detuvo y continuó con la marcha en su vehículo. Por parte de los propietarios de la finca en cuestión, nadie se presentó para reclamar por los daños que recibió y aproximadamente una hora más tarde, la unidad fue retirada del sitio con ayuda de una grúa particular. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer. Bogotá!!! anna